Bueno, la verdad, un placer poder hablar con ustedes. Creo que durante la cuarentena no tuvimos la oportunidad, pero yo sí los vi. Y de todo lo que hicieron, además del video animado con Seba y todos los recursos que se fueron aplicando en las redes, yo me quedé con lo de MTV, ahí con los vasos, tocando cada uno en sus casas. La verdad que apelaron a la creatividad de una de las maneras. Los puse como ejemplos después acá para hacer otras cosas con otros. Diciendo, hay que hacer como hizo Morat para el MTV a la distancia. Me imagino que se divirtieron en ese proceso también. Estuvo bueno. Eso fue yo creo que de los highlights de la cuarentena, el video de MTV. Hay que rebuscársela en este momento donde no están los fans en los venues, donde no están los aplausos. Hay que apelar a la creatividad más que nunca, ¿no, muchachos? Sí, 100%. Yo siento que esta cuarentena sin duda. O sea, por más que está claro que es muy fuerte para mucha gente y todo, y es para todos. Pero sí nos ha puesto a pensar más de lo usual, como en ese tipo de maneras creativas de poderle llegar a la gente, sin duda. ¿Y sabés qué me hacía ver? El furor de los home studios. Y es muy bueno ver como una banda consagrada también tiene las mismas herramientas, las mismas placas, los mismos micrófonos, por ahí. Hay montones de chicos que se están animando a hacer música, ¿no? Sí, de hecho nosotros, pues nosotros sentimos que nosotros crecimos un poco en esa escuela. Obviamente es algo que cada día, pues más, ¿no? Yo creo que, o sea, hoy en día uno ve niños de 12 años que manejan mejor todos los programas que uno, pero yo creo que nosotros crecimos así, grabando nuestras canciones en la casa, y es algo que se queda. Y yo creo que a uno le pasa ya que si uno entra en un estudio más grande uno se intimida y uno ya no tiene ni idea para hacer otras cosas. Y yo creo que ya somos parte de esa generación que es como más recursiva, ¿no? Como que con lo que hay y jueguenla. ¿Cómo arrancaron? ¿Se acuerdan? En mi caso era una audacity. Audacity. Era bien humilde, pero sí. Es el gratis, es que es el gratis que no se podía bajar de internet para grabar. Yo no podía grabar varias pistas y me acuerdo que grababa con un micrófono de computadora, de USB, como para hablar, eso que tiene como cuello de ganso, y eso se lo pone a la guitarra, pues a la voz. Pero bueno, uno ahí va... Fue interesante en ese sentido, ¿no? Porque uno cree que hay ciertos artistas que la cuarentena también les dio como un plus en ese sentido de mostrarle a sus fans sus hogares, sus estudios, sus recursos, ¿no? Sí, 100%. Yo siento que al final, pues por ejemplo, lo que dices del Ring Light, yo creo que los cuatro nos tocó hacer ahí la inversión del Ring Light apenas arrancó la cuarentena, porque tocó... O sea, todo se pasó a las redes más de lo que antes estaba, y empecé a poder generar contenido como de calidad de una u otra manera también pesaba, y como que sí, igual nosotros sí nos preocupamos bastante porque se vea bien, porque sea chévere, porque se oiga bien también. Entonces yo siento que era como una combinación como de todo que, como te decía ahorita, sí nos puso a crear de otra manera la que antes no la habíamos hecho, pero pues que está brutal igual. Viene ahora Rappi, que en Argentina es muy popular, por supuesto, como una de las compañías que más creció en los últimos años, que ahora también empezaron los eventos, en este caso desde Colombia. ¿Qué me pueden contar? Porque vemos que es el inicio de algo que probablemente se expanda por la región, esto de los Rappi Events, ¿no? Sí, es muy fuerte, porque realmente es una plataforma que yo creo que cuenta con una ventaja enorme al de tener un montón de usuarios inscritos por otras cosas. A la hora de yo creo que meter cosas nuevas, pues tiene un, tiene una ventaja y una comodidad muy grande, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Aparte lo que, no sé, no sé, a mí me parece que siempre es muy desgastante cuando uno lo ponen a hacer, perdón, cuando uno lo ponen a hacer como vueltas y bajarse cosas y inscribirse a cosas, creo que si uno ya está inscrito en una y es todo por un lado, pues de alguna forma es todo mucho más cómodo. Y es representar un poco a Colombia, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en Argentina se habla del mercado libre como uno de los unicornios, ¿no? De esas compañías que terminan siendo globales. Y Rappi es un poco, ¿no? Un embajador de empresarios y entrepreneurs colombianos y obviamente, bueno, ustedes como compatriotas de ellos, ¿es como también una suerte de celebración de esto? ¿Que lo hagan en conjunto? Sí, sin duda, yo siento que igual, o sea, todo se dio muy, muy, muy interesante para que pasara este concierto, tanto de la mano de Rappi como de la mano de Make-A-Wish, pero sí es muy real que el crecimiento que ha tenido Rappi y lo que han hecho en los últimos años, tanto a nivel Colombia como a nivel México y Argentina y están ganando un montón de mercados. O sea, es una cosa, es un único, yo diría que es uno de esos unicornios, así como hablabas de Mercado Libre acá en Colombia. Y la verdad, pues nosotros felices de poder aprovechar también como todo ese exposure también que tienen ellos para poder hacerle llevar nuestra música a más gente y al mismo tiempo estar logrando como si es recaudar más fondos para este fin de Make-A-Wish. Nosotros felices de poder estar ayudando pues de la manera en la que mejor sabemos hacerlo, que es con la música. ¿Cómo es la relación con los fans? Porque uno creería que a sus inbox deben llegar montones de mensajes todos los días de todo el mundo. ¿Se puede responder todo? ¿Se puede leer todo? ¿Se presta atención al hater? ¿Se le presta atención al que los ama irracionalmente? ¿Cómo es la relación de Morat con sus fans? Es curioso. Yo creo que nosotros disfrutamos demasiado y disfrutábamos mucho como ese contacto con los fans en el momento del concierto, en el momento de pronto toparse un fan por la calle, en el momento de como realmente tener una interacción un poco más cercana a un fan, porque yo creo que es ahí donde los fans como que realmente se dan cuenta un poco de lo que es la esencia de nuestra banda y es que somos cuatro amigas de toda la vida normales, que nos encanta hacer música, pero somos cuatro tipos normales y yo siento que muchas veces eso en las redes sociales a veces no parece ser tan compatible, como que la gente no está esperando ver tipo con una vida normal, que pues se levanta y trabaja en sus diseños o en su música, en su producción y sino como que la gente quiere ver al artista ya y así un poquito, no te voy a mentir, así un poquito complicado porque con esto de toda la pandemia, sin duda nosotros no somos los más entregados a las redes sociales porque estamos de pronto mucho más enfocados en cómo hacemos el mejor concierto para nuestros fans, para que cuando nos encontramos con ellos podamos tener una experiencia única. Entonces al final yo siento que esa relación se veía retroalimentada significativamente por el tema también de los conciertos y sin duda nuestra presencia de pronto en redes y pues estar leyendo como lo que escriben de pronto de nosotros en Twitter, pues tal vez no, pues si no, como si siento que por ejemplo esto, lo del concierto de Rappi, entonces como sabemos que no podemos tener una interacción directa cuando estamos ahí como en el concierto, pues entonces decidimos que el concierto se llama Morate echando cuento, entonces hicimos como una curaduría de buenas historias que nunca habíamos contado para que la gente una vez vea el concierto como que logre tener esa conexión más allá de simplemente no, los estoy viendo por la pantalla. Entonces como que yo creo que esta cuarentena sí nos ha puesto a pensar en cómo poder interactuar con ellos y que se sientan igual supremamente involucrados porque hacen parte de esto y esto también es de ellos y sin duda pues la posición que tiene hoy en día la banda pues se debe también a que la gente la oye. Entonces como que sí juegan un papel muy claro y nos gusta pensar en darles importancia y encontrar estas maneras diferentes de interactuar con ellas, pero no te voy a mentir que el tema de las redes sociales a veces es ahí como complicado, sí. Ustedes, al menos yo, los considero hombres de instrumentos, en un momento donde hablábamos recién de los chicos que están produciendo y donde hay mucha música que está basada directamente en la computadora o el computador como su instrumento madre o en la producción, consideramos que incluso este año es el año de los productores, ¿no? Desde Tiny, a Sky, a Mafio, aquí Bizarra, a Pomar Varela, y ustedes siguen manteniendo el instrumento como algo esencial, no solamente a la hora de mostrar su música, sino que siempre uno los ve con los instrumentos. ¿Qué relación creen que hay hoy entre los chicos y los instrumentos y los loops y splice? ¿Cómo se sienten ustedes si son medios embajadores los que siguen manteniendo la bandera de que hay que tener una relación con una guitarra, con un bajo, con una batería? Bueno, yo creo que es algo que sin duda se está perdiendo y cada vez se va a perder más. El otro día estaba leyendo un artículo de que las búsquedas en Google de guitarras eléctricas ha bajado, creo que, o sea, uno ve la curva y es absurda desde el 2002 hasta acá, es simplemente una sola caída. Y yo creo que todo es eso, yo creo que antes uno le pedía a los papás de Navidad una guitarra y ahora uno pide un computador, ¿no? Para hacer beats. Yo creo que está bien, pero simplemente nuestra escuela de pronto, o lo que nosotros, la idea de lo que nosotros, la idea que nosotros teníamos de chiquitos, de los artistas que podíamos llegar a hacer, siempre tenían instrumentos de por medio. Entonces yo creo que es un tema de ser fieles a la estética y a la, digamos, al formato en el que nos metimos. Y yo creo que ya es algo que es muy bonito porque, de cierta forma, es muy compatible con el formato de banda. Yo creo que es algo que está perdido, un poco por la misma razón de la conquista del computador sobre los instrumentos. Pero yo creo que las bandas, en mi opinión, y esto lo hemos hablado mucho, cuando funcionan, tienden a ser más longevas y más divertidas. Pienso, no sé, en Maroon 5, pienso en Imaging Drago, ¿no? En bandas que han coqueteado o que han sacado capas originarias de su sonido. ¿Hasta cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el norte de exploración? ¿Hasta qué punto dejaría de ser Morato una exploración? O sea, ¿hasta qué punto se atreven a jugar con este sonido? No, yo creo que la verdad es que nosotros estamos muy abiertos. Como yo siento que siempre, y desde, y creo que es evidente desde los, o sea, solo verlo con los discos y con la evolución, un poquito como el sonido, desde, pues, sobre el amor y sus efectos secundarios, que era una vaina súper folk y como súper, pues, como lo más acústico, por así decirlo, después, llega a Balas Perdidas y sale un rock como es en guerra, pero una balada como punto y aparte, pero entonces es un embrujo que es un flamenco. Entonces, al revés, yo creo que el hecho de nosotros poder tener un poco como el control sobre los instrumentos y la cosa como que sí nos ha mostrado que nos sentimos cómodos y nos parece muy chévere lograr seguir cada vez explorando y buscando dónde suena, dónde suena bien y dónde logramos tener una cabida, pero no como por el ánimo de estemos en todas partes, sino porque yo creo que la regla un poco siempre ha sido, es como, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo qué queremos escribir? ¿O qué queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos mostrarle a la gente? Entonces, no sé, por ejemplo, entonces, yo creo que de pronto ahí con tu pregunta, en el caso, por ejemplo, del género urbano, como que está muy claro que hay, es un género que está funcionando y sin duda ha habido también presiones externas de, ¿por qué no es un reggaetón? ¿Por qué no es una cosa así? Entonces, está claro que de pronto si nos dijeron, bueno, soltemos todos los instrumentos y entonces hagamos ahora un reggaetón y pongamos a bailar, como que de pronto eso no es por dónde vamos, pero si hay alguna manera de con nuestros instrumentos exploremos este ritmo, exploremos esto que también como que ya ha pasado igual y lo hemos hecho, como que siento que ahí es donde se hace muy bien y es muy chévere ver como creo que la banda ha logrado construir un concepto que es versátil y como que se ajusta a diferentes géneros entre todo y eso a mí es de las cosas que más me vuelan las cabezas, como el proyecto que hemos podido montar, en verdad. El concepto de banda, ¿no? Que es mucho más que la sonoridad, sino que también es la convivencia entre ustedes, la onda, lo que pueden representar cada uno independientemente y el monstruo moral que debe tener entidad propia, debe ser como un integrante más. Claro, yo siento que sí, nosotros de hecho hablamos mucho de eso, que yo creo que está muy relacionado a lo de las redes sociales y es, para nosotros Morato, es como un ente, ¿no? Como que ya se volvió como algo más que trasciende por encima. Los metálicas decían eso, decían nosotros somos cuatro, pero hay otro que es metálica que vale como nosotros cuatro, que no sabemos quién es ese monstruo, decían. Sí, como que trasciende por encima de nosotros y sí, yo creo que, para retomar lo que decía Martín, yo creo que el límite de exploración está donde los instrumentos dejen de cumplir un papel. Yo creo que hasta ahí vamos a estar dispuestos a llegar. Yo me hice muy amigo en mis plantas, algo que las tenía media descuidadas, ahora riego el jardín, me planto árboles, no sé a ustedes qué les pasó distinto por esta cuarentena, ¿qué les vio de bueno? Dos cosas en particular que me cambiaron así, en forma ahí, o sea, como por el trajín y por el trabajo y pues yo estudio diseño gráfico, estoy en la universidad, como que yo siempre había tenido mi computador para arriba y para abajo, pero nunca había tenido un lugar de trabajo. Entonces siempre estaba en el avión, salía en el aeropuerto, salíamos de concierto, abría, cerraba el hotel, venía. Y ahorita en estos meses me he dado cuenta como lo que significa tener un espacio de trabajo. Entonces tengo acá esto, arranqué a mezclar, entonces tengo mis equipos, tengo como saber, tener un espacio de trabajo en el que no sabe, tengo todo acá, eso me ha parecido. Entendés más a los productores ahora. Por cierto, como de, quiero mi estudio, lo que ustedes decían, y ahí está en su momento como quiero estar en mi estudio, como tal cual, como quiero rico tener el espacio de uno. ¿Y tú Isa? Yo he dedicado gran parte de la cuarentena a tocar piano, y siento que pues cuando uno llega como a lo mejor de su capacidad, pues mejorar un poquito es cada vez más demorado, como que uno mejora, o sea, uno mejora al comienzo mucho, pero después mejorar muy poco toma mucho tiempo. Y creo que he dado unos cuantos escalones en esta cuarentena que me han ayudado mucho. Hay una batalla hoy entre Bogotá y Medellín, a ver quién saca mejor música, porque Medellín ha sido como un foco, un centro de escena en los últimos años, se ha vuelto una capital musical, ¿no? Del globo. ¿Cómo se planta Bogotá ante esa situación? Es que yo creo que Medellín es muy urbano. Bogotá, no necesariamente. No sé si estás de acuerdo conmigo, y te siento que con los dos hay las dos, evidentemente, pero Medellín, en mi opinión, como que se destaca mucho más por el género urbano, y en Bogotá pues digamos que hay artistas que se destacan sobre todo por otros géneros. Yo creo que es como distinto. Claro, pero sí coincidimos en que Colombia está en un momento de oro, y que consolidó todo lo que Carlos, Shakira, Juanes venían haciendo, y está en un gran momento, ¿no? ¿Ustedes lo notan? Es una cuna del reggaetón, y lo que está pasando hoy con el reggaetón a nivel mundial, viene así como tú decías, a Colombia como a nivel musical, y a la música latina, la música en español, en un lugar donde creo yo no había estado nunca, entonces eso hace inevitable que Medellín sea una cuna y un lugar demasiado duro para eso. Pero sí estoy de acuerdo con Isa que de pronto acá en Bogotá se mueve más como otras movidas en cuanto a las escenas musicales, y ahí estamos nosotros ahí representados.